¡Ja, ja, ja! CHD CHD La casa de la mierda Con el mismo coquetivo desde que lo iniciamos Allá en el 95 nuestros discos nos sonaron Llegó que el 2003 con la guerra es en lo alto Ahora si tomaron por lo serio a los caballos Sonamos en las fiestas emisoras en las esquinas del barrio Duro hueso, duro coquetivo de la prensa Rompimos más tarimas hasta demostrar la esencia Mundo diferente, nunca nos hemos cansado Cada uno en lo suyo, 2007 crónicas para el mundano Nunca nos faltaron nuestros seguidores fieles Somos más de calle que los propios delincuentes Más viejos, más añejos, pero seguimos vigentes Caída dolorosa, la banda se mantiene en 2010 Sigo con mi historia, honor, jerarquía y rigor Ahora mantenemos el espíritu, señor Y no es que lo hagan porque la fama me está buscando Dime que trama, no tengo plata, cuando la rompo Con mi familia vamos al fondo, es el estilo Desde el principio, contrabo lenguas desde el inicio Hasta la era del beneficio, vicio me desquicio J-Cop, que la monta osco, Jerem y Jahe Hip-Hop, come que bandido y rima serie Esta es la línea que se crea en el Garcet Es inspirada en las calles para el oyente fiel O tengo hambre de seguir y tengo hambre de subir persevera Se nos hace notar, te lo aseguro que no va a parar La jerarquía del Harpoon Club, ideología de masas está Más vivo en el oyente que nunca Esto es un clásico, como Charles Chablin Así de happy, motherfucking Me siento como Rocky, en uno de sus fighting fuckies Rebel fan dándole el toque, ok Hey yo, para, 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 para Escucha esto La censura no fue cura para callar a este carazón Ni la crítica insaciable, doblegaron mi estructura Soy temperamento fuerte, pero frágil del oído Puede que olvide una letra, pero no lo que de mí has dicho Puede que olvide tu nombre, mas no tu alma doble Alejaos de mi mejilla, falso Judas Escariote No a todos doy la mano, ni todos son de mi agrado Me reservo los afectos, soy de corazón cerrado Y me preparo, como lo hace la muerte Ante el enfermo desahuciado y dejo en claro Que mucho es el que llega y poco es los que perduramos Yo soy de la calle, de corazón on fire No doblego ante los hombres, solo Dios te da inclinarme Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Sí, 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 sí Solo por andar todo mal Yo le dije, yo le dije, señor ¿No? No 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 Ay, yo creo que le pasaste por eso Ya, este ni va a salir raro No me va a robar ¿Qué? No me va a robar No me va a robar Le vas a, le vas a robar A ver, coño borracho Me estaba, me estaba cosquillando ¡Gracias!